En el centro del valle los productores cacahoteros vienen fortaleciendo sus proyectos agrícolas con el fin de innovar en su comercialización. En el cual estamos cultivando, beneficiando y transformando cacao en chocolate. Esa es nuestra finalidad, trabajar con chocolate, gracias a las ayudas que hemos tenido tanto en la OMATA, Gobernación, el SENA, importantísimo también. Entonces hemos ido logrando salir adelante con este proyecto del cacao, nosotros como GAOA. Con nuevas técnicas y enfoque de comercialización, la asociación GAOA trabaja nuevas formas de presentar el cacao. Nos hemos dirigido a eso porque es que lo estamos transformando, ya estamos buscando aliados comerciales para venta de licor, como se le llama, o sea, chocolate amargo de mesa. O el licor para las industrias, estamos en ese proceso de búsqueda hacia donde nos vamos dirigiendo, hacia arriba. El departamento le viene apostando al fortalecimiento de la siembra del cacao, como parte de su estrategia en apoyar a la comercialización agrícola de pequeña y mediana empresa. Excelente, han habido unas ayudas, tanto en técnicas, muchas charlas agradables, en podas, mucho apoyo, de todas maneras se está interesado en el campo realmente. El cacao es una de las producciones más importantes de la región, el objetivo es incentivar la producción. La producción es una de las industrias más importantes de la región.